El rico domina al pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. Amigos, qué gusto volver a encontrarnos en nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Estoy aquí con un grupo selecto de estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, y queremos tomarnos un tiempo para ver lo que la Biblia nos enseña acerca de la administración, hoy abordando el tema específico de cómo afrontar las deudas. Para iniciar, quisiéramos que se presentaran, nos dijeran su nombre, que estudian y de dónde son originarios para que nuestros televidentes puedan también identificarlos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Mendoza, estudio la carrera de Administración y Negocios Internacionales, y soy de aquí, de Montemoreles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edmundo Gómez, estudio Contaburía Pública, y soy originario de Tijuana, Baja California. Hola, mi nombre es Ivette Nevarez, estudio Derecho, y soy de Mexicali, Baja California. Muy bien, tenemos un grupo selecto de mexicanos, yo soy colombiano, aunque no lo parezco, soy Nelson Díaz, capellán de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, y será un gusto poder participar en este estudio de la Biblia. Pero antes de iniciar, como siempre lo hacemos, queremos pedir la bendición de Dios. Brenda, ¿quisieras por favor dirigirnos en oración para este estudio que vamos a hacer? Claro, claro que sí. Vamos a inclinar nuestro rostro para ahora. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificados a tu nombre, te queremos agradecer por las bendiciones que nos has dado hasta ahora, y te pedimos que nos acompañes en la lección del día de hoy, que pueda ser de bendición para todos los oyentes, y seas tú el que ponga la palabra en nuestros labios. Cuídanos y bendícenos, en tu nombre, amén. Amén. Muy bien. Pregunta, ¿saben qué es una duda? Sí, que nos han dado. Yo creo que aquí todos nos hemos entendido una vez, ¿no? Aunque sea con un amigo, quizás ustedes no han pedido para un carro, a su boli con una casa, pero sí, hey, ¿sabes qué? Préstame 20 pesos para el pan. ¿Sí o no? Todos sabemos que es una deuda, ¿no? Sí. Entonces, en ese entendido, es que estamos tratando durante esta semana, lo que hemos estudiado, entender un poquito de cómo hacer frente a esas deudas, porque quizás ustedes como estudiantes empiezan con deudas pequeñas, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, adquirimos responsabilidades y esas deudas pueden crecer. Y quizás la pregunta con la que podemos iniciar, y a Dios nos gustaría que tú nos ayudaras con eso, es hacer una pregunta muy básica que tiene que ver, ¿cuáles serían las causas de las deudas? ¿Por qué nos endeudamos? Y en ese mismo contexto, ¿algún consejo bíblico, algún texto que tú creas que podría servirnos de derrotero para este asunto de las deudas? Sí, claro que sí. Y bueno, pues en este tema de deudas existen tres causas. El cual primero puede ser la ignorancia, el cual no se tiene el conocimiento apropiado sobre una educación financiera, y es por eso que las personas endeudan. De igual manera, la segunda es la codicia, el egoísmo, el cual nosotros a veces deseamos tener algo que a veces ni podemos comprarlo, y pues el deseo es tan grande que a veces uno lo compra o así, ¿no? De igual manera, la tercera es una desgracia personal, el cual a veces existe tristemente, o es un desastre natural, el cual se pierde en pertenencias, se pierde incluso hasta una casa, o puede ser una enfermedad grave, el cual no se contó con ese seguro apropiado. Y bueno, en fin, igual puede ser haber nacido en una familia pobre, el cual existe esperanza, el cual uno puede salir de esa pobreza o de esas deudas. Y bueno, como consejo bíblico, me gustó mucho un versículo, el cual se encuentra en 1 Timoteo 6, 6 a 9, el cual dice, dice, Pero gran ganancia es la piedad acompañada que quizás hay uno que quizás no podemos predecir, vamos a decir, una inundación se lleva a tu casa, aunque podríamos hacer un ahorro, que eso es parte de la educación financiera. Si pensamos en dos de tres, nosotros podemos hacer algo, ¿no? Buscar orientación financiera, y lo que tú dices, cuidar ese asunto del orgullo, ¿no? Y el orgullo muchas veces tiene que ver con lo que amamos, ¿no? Y como cristianos creemos que quizás una limitante grande para nosotros es que a veces amamos mucho el mundo, ¿no? Y quizás no el mundo como planeta, ¿no? Porque si no lo cuidaríamos, ¿no? Me refiero al mundo como las cosas que podemos tener. Y Bet, ¿qué consejo podríamos dar acerca de este asunto de evitar el amor al mundo para así, por ende, evitar este asunto de las deudas? Pues eligiendo primero a Dios. O sea, si nosotros elegimos primero a Dios, pues no vamos a amar al mundo. Pues Dios nos aconseja en la Biblia, en Mateo 6.24, que pues elijamos a un señor, que no podemos tener dos señores. Y en este caso, pues lo podemos ver como que es el mundo o Dios. Pues nosotros hay que elegir a Dios. Y también en Primera de Juan 2.15, nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en él. Porque quien ama al mundo, pues no tiene, o sea, amor del Padre. Ok, muy bien. Entonces quizás es un asunto de prioridades, ¿no? ¿A quién le amo nuestro corazón? Y está muy alineado con lo que tú mencionaste, ¿no? Acerca de ese asunto de que a veces es nuestro orgullo, ¿no? Ay, es que me gusta y es que lo quiero tener, ¿no? Entonces, yendo en este segmento, entonces realmente la Biblia nos ofrece una alternativa que tiene que ver dónde ponemos nuestro corazón. Y la pregunta que quizás tenemos que hacernos todos y la haríamos a nuestros televidentes es ¿dónde tenemos puesto nuestro corazón, no? Porque eso es lo que le vamos a invertir. Por decir, ustedes han colocado su corazón en estos momentos, en su educación, ¿no? Y están invirtiendo una importante suma en eso, ¿no? Pero porque tienen un propósito de vida, porque quieren servir a Dios, porque quieren servir a la humanidad, porque quieren tener cosas, ¿no? Entonces, la importancia de ver el equilibrio, ¿no? Entonces, se me hace muy conveniente lo que tú estás mencionando. En este contexto, quizás también es importante mencionar este asunto de la educación financiera, ¿no? Que a veces lo dejamos al ahí se va, ¿no? Como cristianos, quizás nos preocupamos mucho por la salvación y hay que preocuparnos, pero lo que tú mencionabas, ¿no? De la educación financiera, es decir, ¿cómo me puedo organizar financieramente, no? Yo lo veo especialmente con ustedes como estudiantes, ¿no? De que dicen, no, pues es que yo no tengo ingresos, pero recibes dinero de casa, ¿no? Y cómo organizan su dinero, lo poco, lo mucho que reciben, ¿no? Porque no se trata quizás de la cantidad, sino cómo administro esa pequeña o esa gran cantidad de dinero que nosotros tenemos. Muy bien, en este contexto, hay algunas preguntas que traía la lección y que nosotros podíamos tratar de analizar. Y hay otro elemento que me gustaría cerrar para luego ir con un experto. Hemos invitado a algunos expertos que nos van a llevar con algunas preguntas claves, ¿no? Y tiene que ver con este asunto de ser previsivos y el ahorro, lo que tú mencionabas, ¿no? Hay cosas que van a pasar. Una enfermedad que no esperábamos te llega y te agarra de sorpresa, ¿no? O sea, no podemos controlar un desastre natural, no puedo controlar si mañana me voy a enfermar, pero quizás sí podemos hacer provisión a través del ahorro, ¿no? Y yo creería que ese tercer factor que tú mencionabas, si le unimos un claro conocimiento de quién es Dios, y un amor profundo hacia Dios, nos lleva a una educación financiera que nos permitirá entender cómo hacer provisión para estos asuntos. Entonces, queremos ir ahora con un especialista, el pastor Filiberto Grajera, y queremos que nos ayude a responder esta pregunta. Leyendo Salmos 50, 14 y 15, ¿con qué actitud debe vivir el pueblo de Dios? ¿Qué significa pagar tus votos? ¿En qué consiste esto de pagar votos? Vamos a escuchar. Es una excelente pregunta y qué bueno que en la lección se ha dado una explicación muy amplia. Paga tus votos significa que tenemos un compromiso con el Señor, pero también en la lección y en estos versículos se nos indica que debemos de alejarnos lo más que podamos de las deudas, porque esas traen pues muchos problemas a las familias, a los hogares. Pero paga tus votos significa que el compromiso de fidelidad con el Señor siempre debe estar al día. Ustedes se recuerdan que cuando solicitamos o cuando nos visitó el pastor o los hermanos para que fuéramos bautizados, una de las 13 preguntas, la número 9, era si nosotros estábamos dispuestos a participar con nuestros recursos, con nuestras ganancias en la obra del Señor. Y cuando pusimos una palomita, cuando contestamos afirmativamente, nos comprometimos y ese es un compromiso muy especial. El Señor lo ha dado todo por nosotros, se ofreció a sí mismo y nosotros debemos hacerlo mismo. Agradecemos al pastor Filiberto Grajeda por esta respuesta que yo creo que nos pone muy en contexto lo que vamos a seguir hablando. Gracias por continuar aquí con nosotros y Adiel, quisiera hacerte una pregunta. El pastor mencionaba hacer que pues hay que cumplir lo que ya tenemos. Ahora, alguien diría, bueno, pues a mí llegó tarde la información, no recibí educación financiera, yo quería algo, fui orgulloso o llegó una desgracia a mi vida y ahora pues ya estoy metido en la deuda. Dice, pues ahora ¿qué hago? Pues ya ni modo, ¿no? Entonces, ¿qué consejos podríamos dar para aquellas personas que ya se encuentran en este asunto del manejo de sus deudas? ¿Qué podríamos decirles desde una cosmovisión cristiana? Claro, pues la verdad es algo muy sencillo. El igual aquí pues nos indica que partamos por una premisa, el cual pues es un compromiso que uno hace ante Dios de poderle devolver esa parte que le pertenece el cual es el diezmo y de ahí pues nosotros pues tenemos, alcanzamos esa sabiduría, ¿no? Ante esa premisa. De ahí pues son tres pasos muy sencillos igualmente, el cual el primero pues es hacer un prorrateo de un plazo que uno establece para poder pagar esa deuda, ¿no? De ahí pues ya incluye el no volverse a endeudarse nunca más, el no pedir prestado, nada de eso para pues ir pagando, ¿no? Lo que uno puede. De ahí el segundo paso es hacer un pacto con Dios y de ahí pues hacerle saber que uno está pagando sus deudas y de esa forma pues Dios va a ayudarle a que esa deuda pues vaya disminuyendo, ¿no? Con mayor facilidad. Y la tercera pues es lo práctico, el cual se nos dice que hagamos una lista, el cual pongámonos todas nuestras deudas de mayor a menor y de ahí pues nosotros ir pagando de la mayor a la menor y pues de ahí al tener esa práctica pues uno va sabiendo cuáles son las que ya se están eliminando y así pues que la deuda se desalde. Muy bien, quiero retomar lo que mencionaste al principio, ¿no? A veces cuando tenemos un problema en cualquier ámbito de la vida y somos cristianos muchas veces los cristianos sacrificamos primero a Dios, yo creo que les ha pasado a ustedes, nos llega la época de exámenes y el primero que sufre es su devoción personal porque tengo que hacer tareas y olvidamos a Dios, ¿no? Y tú mencionabas algo ahí muy importante y que quiero recapitularlo y mencionarlo para que nuestros amigos lo tengan claro y es tu premisa, la premisa que mencionaste que es una premisa bíblica, ¿no? No dejemos de cumplir nuestro compromiso con Dios, es decir, quizás puede parecer ilógico desde la conmovisión humana que si yo le pago el diezmo a Dios, tú estamos hablando fuera de cámaras acerca de esto, si le pago a Dios pues no va a tener para cubrir mis deudas, ¿no? Pero si yo soy fiel a Dios, Dios tiene caminos impresionantes, ¿no? Que nos pueden ayudar a resolver esas deudas y se me hace muy valioso lo que tú dices y quizás lo vuelvo a mencionar para que a nuestros amigos les quede bien claro y a nosotros también la importancia de evitar salir de una deuda y meterme en otra, ¿no? Es decir, haz una lista y aplícate. Yo creo que ese es un asunto, yo lo resumiría y tú me dices si estoy bien, es un asunto de disciplina, ¿no? De disciplinarme, tener un plan claro, hablaste al principio de educación financiera, bueno, si ya estás en deudas porque no tienes la educación financiera, pues esto, pues cuídate ahora entonces de asegurarte de que eres disciplinado. Ahora, les voy a hacer una pregunta y quiero que la piensen y me contesten así de manera rápida. ¿Han escuchado ustedes así de ofertas de que, ah, tú inviertes tanto y vas a ganar tanto y en tanto tiempo te vas a volver millonario? ¿Han escuchado? Sí. ¿Cuál es su percepción de estas cosas? Cuando las ven, ¿le creen, no le creen o piensan que está bien o está mal o qué piensan? Yo siento que es tentador, la verdad, porque aquí no quiere tener ese ingreso fácil, ¿no? Pero la verdad, pues a veces lo fácil sale caro, ¿no? Así que pues no. Yo no le creo, pienso que es fraude. Ok. Y que es mentirle a la gente. Tú eres estudiante de derecho y entonces estoy diciendo eso es fraude y legalmente no va muy bien. Sí, es fraude. Es que podría ser información falsa, entonces también depende mucho de dónde estamos consiguiendo esa información porque no todo lo que se publique en internet es real, como dice Ivette, ¿no? O sea, podría ser un fraude, entonces tenemos que ser conscientes de que alguna gente que sí lo hace, pues o sea, ser consciente de que no necesariamente va a terminar bien porque no conoces bien cómo surge todo eso. También que el dinero fácil pues no es, o sea, no es bueno ni fácil, o sea, hay algo siempre. Siempre hay una, siempre una trampita, ¿no? La letra pequeña, y luego vamos a hablar contigo de la letra pequeña, ¿no? Correcto. Les pregunto eso porque también lo estuvimos sesión de esta semana, ¿no? Y es un riesgo, ¿no? Digamos, esté endeudado y me dicen, no, invierte tanto en esto y vas a ganar miles y miles de pesos o de dólares y entonces dicen, no, pues si junto a esta lana pues pago todas mis deudas, ¿no? Y quizá nos estamos metiendo en un problema, ¿no? Entonces también reconocer que es un principio bíblico el asunto del dinero bien adquirido, ¿no? Que los caminos cortos normalmente nos llevan a situaciones difíciles, ¿no? No sé si conozcan a personas que se han metido en problemas financieros por esta situación. Yo conocí a una persona que le metió un asunto esto que le llaman piramidal, ¿no? Y después terminó bien endeudado y con un problema legal porque la gente que está abajo de ella pues le empezó a reclamar, ¿no? Entonces la honestidad, ¿no? Entonces creo que eso también aplica dentro de lo que estamos mencionando, ¿no? Es evitar las salidas fáciles, ¿no? Y también esos préstamos que a veces suelen parecer muy, 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 muy buenos, ¿no? Hombre, te prestamos en cinco minutos. ¿Les han ofrecido ustedes un préstamo así? ¿No? No. Esa no. Porque cuando se les ofrezcan no los acepto. De que te dicen, oye, en cinco minutos aprobamos y... Pero siempre hay una implicación que nos puede llevar a que... a una deuda mayor, ¿no? Entonces, retomando tu respuesta y volviendo a este asunto, la importancia de nuestra fidelidad a Dios y también el asunto de la organización financiera. ¿Ustedes tienen alguna manera en que se organizan financieramente? ¿Tienen algún programita financiero para el manejo de sus recursos en el semestre? ¿Sí o no? No me lo expliquen aquí porque... Sí, algo así. ¿Y sienten que les funciona? Cuando lo cumplo, sí. Igual que Brenda. ¿Y sienten que han crecido en este proceso al estudiar la Biblia, al crecer como profesionistas cristianos? ¿Sienten que ese proceso de organizarse financieramente les ha ayudado a ser mejores administradores? Sí, inclusive con las clases, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo clases de administración siendo que poco a poco voy mejorando ese aspecto que antes no tenía como que bien definido. Entonces, siento que se iba mejorando con el tiempo por medio de las experiencias. Ok. Entonces, tu invitación para todos es que todos estudien en administración para que estén en administración. Dejen que haber. Pero tú, y ver, el caso tuyo es que es derecho, pero también te funciona. Sí. Ok. También la clase de mayordomía, cristiana, eso. Que llevamos aquí en la institución. Es que la administración es esencial para todo. Para todas las áreas. Muy bien. Esto creo que es importante porque es un ejercicio que todos podemos hacer, ¿no? Desde nuestras áreas de conocimiento ver cómo nos administramos. Vamos a ir con nuestro segundo experto, el pastor Mora, y queremos preguntarle algo al pastor Mora. Hay una cita que se encuentra de Deuteronomios 15, del 1 al 5. Y en base a ese texto queremos preguntarle al pastor ¿qué requería el Señor de su pueblo según se revela en estos versículos? Repito la pregunta. ¿Qué requería el Señor de su pueblo según se revela en estos versículos? Este texto es fundamental y nos enseña una gran verdad para todos nosotros los creyentes. Y es la siguiente. Dios le está hablando aquí al pueblo de Israel. Estaban por ingresar a la tierra prometida. Y Dios les dice ahora que ustedes van a estar allí en Canadá, cada vez que te presentes ante el altar, tienes que traer una ofrenda. Y la gran verdad aquí encerrada es que el pueblo de Israel nunca iba con las manos vacías a adorar a Dios. Y surge esa pregunta cuando nosotros asistimos a la iglesia cada vez que vamos no podemos llegar con las manos vacías. No se nos piden grandes regalos, no se nos piden grandes ofrendas, sino cada uno con lo que tenga en su corazón porque la ofrenda es algo voluntario. Lo que no se coincide en la mentalidad bíblica es que algún ador llegue con las manos vacías y se quede durante todo el servicio de oración sin presentarle nada al Señor. Por eso, Pastor Díaz, la invitación es y el desafío que nos presenta Deuteronomio 15 es siempre presentarnos con ofrendas grandes o pequeñas, nuestros diezmos o simplemente una pequeña ofrenda delante del Señor y unirnos de esa manera también a adorar al Señor. Interesante respuesta, ¿no? Y volvemos a lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Cuando mencionabas a Diel Azul acerca de los factores de deudas, el egoísmo, ¿no? Solo yo pienso en mí y este texto nos pone en contexto de que aunque somos administradores de los recursos, debemos ser fieles hacia Dios y siempre debemos llegar con una ofrenda al Señor. Ahora, vamos a ser sinceros. Quizás ustedes, no sé si tengan algún préstamo estudiantil, pero la realidad es que a veces hay ciertos beneficios o ciertas cosas que a veces requerimos que nos es muy difícil adquirirlos si no accedemos a un crédito. No digamos deuda, pues digámoslo como se llama un crédito, ¿no? Voy a ser sincero, ¿no? Yo no podría tener la casa que tengo si no fuera gracias a un crédito hipotecario que nos permitió a mi familia adquirir algo que va a ser el patrimonio para mis hijas, ¿no? Entonces, Brenda, hay préstamos, hay créditos que pues uno dice, bueno, lo voy a hacer, ¿no? No es que te agarró una enfermedad y te tocó meterte como lo que estábamos hablando hace rato, sino, ¿cómo deberíamos manejar este asunto de los créditos, de los préstamos para hacer uso sabio de los recursos que tenemos y de lo que queremos adquirir? Claro. Bueno, primero que nada, nosotros al adquirir un crédito pues tenemos que tomar en cuenta que este influye en varios factores, ¿no? Al nosotros pedir un crédito vamos a tener un tiempo determinado para tener que devolver esa cantidad de dinero porque todo lo que pidamos vamos a tener que devolverlo. Entonces, hablando de consejos, si nosotros pedimos un crédito, primero que nada, saber que si vas a pedir un crédito vas a tener que devolverlo tarde o temprano. Entonces, tienes que ser consciente de eso y tienes que generar un plan para poder tú generar tus recursos personalmente y poder devolverlos a la organización o a quien sea que tú hayas pedido el crédito. También algo importante es, como se mencionaba, lo de las letras chiquitas, cada que nosotros pidamos un crédito pues esto va a incluir una tasa de interés que se va a elevar con el plazo del tiempo y saber que si pedimos un crédito pues algunos son a corto plazo o a largo plazo. Entonces, si nosotros pedimos un crédito como tal, hay que ser conscientes y tener bien determinado cuánto tiempo tenemos para devolverlo y cuánto va a ser la tasa de interés que vamos a devolver, ¿no? Entonces, hay que tener bien administrada nuestras finanzas que vayamos a general para al devolverlo ser conscientes de eso. Y otra cosa es pues no pedir un crédito solamente por, o sea, endeudarnos por endeudarnos, ¿no? Es importante que si vamos a pedir un crédito es para que sea algo que realmente nos beneficie, una inversión como lo que dice usted, una casa que va a beneficiar el patrimonio de sus hijas, nuestra educación. Entonces, ser consciente de tener como compras sabias, no comprar por comprar, no endeudarnos por endeudarnos, sino que si lo vamos a hacer que sea algo que realmente nos vaya a beneficiar y ser conscientes de que lo vamos a tener que devolver. Ok, muy bien. Entonces, volvemos a lo mismo. Quizás es todo, podemos irlo cerrando en un asunto de ser reflexivos, ¿no? Proactivos, ¿no? Pensar antes de actuar, hacer un análisis. Si ya estás en una deuda, pues hay que respirar profundo porque a veces las deudas nos quitan el sueño y hacer un plan para ver cómo vamos a regresar el dinero como mencionaba Adiel, poner a Dios en primer lugar como mencionaba Ibed y entonces organizarnos, ¿no? Y sí, estamos en una sociedad que te hace creer que necesitas todo, ¿no? No sé cuál sea su experiencia, pero es que sí lo necesito, pero no lo necesitas porque lo necesitas sino por la manera en que te lo que, en que te lo presentan, ¿no? Y la tendencia y aquí Brenda ya es casi una experta en marketing y en cómo llegar a la gente, entonces la importancia de hacer esto. Otro asunto que quiero y que se me hizo muy valioso y que tú mencionaste tiene que ver con conocer el tipo de préstamo, ¿no? Porque a veces decimos el banco, no, yo sí te lo presto y te pido una documentación y uno cree que porque el banco te pidió la documentación ellos ya te están dando toda la información, pero yo recuerdo que cuando fuimos a hacer el préstamo en la casa eran varias hojas y mucha letrita chiquita que a veces quizás uno no tiene la capacidad para leer pero quizás la orientación sería tener amigos o personas que conozcan este asunto y si yo no tengo la capacidad para entender esa letra pequeña buscar expertos como lo será Brenda, como lo será Diel que también va a ser contador y pedirles a ellos que nos ayuden, o sea, en términos prácticos, pedir consejo de los que saben de cómo funciona la banca, hay gente que si se ahorita no te conviene pedir por la tasa de interés que a veces uno como mortal no entiende estas cosas. Me gustaría que fuéramos cerrando y la pregunta sería así un concepto corto de todo esto que hemos visto ¿qué sería lo que ustedes se llevarían? De todo lo que hemos estudiado y lo que hemos compartido aquí ¿y qué te llevarías tú? Pues yo me llevo las promesas de Dios a nosotros, ¿no? si aprovechamos sus bendiciones pues no vamos a tener por qué o sea, pedir préstamo era lo que lo que estudié o sea, es lo que más me gustó es eso, o sea, si nosotros sabemos aprovechar las bendiciones, el tiempo, nuestro trabajo, pues no nos vamos a ver en esa necesidad tal vez de pedir un préstamo. Confiar en las promesas de Dios muy bien. Brenda, ¿con qué te quedas tú? Que la organización de la organización de nuestras finanzas es muy importante y la misma Biblia nos lo hace mencionar, ¿no? También, igual cuando mencionábamos de Deuteronomio 15, 1 del 5, donde Dios les había dicho lo del tiempo límite de los 7 años que después de 7 años el pueblo tenía que perdonar las deudas, o sea, siempre es importante que aprendamos a organizarnos en el sentido de que siempre hubo una fecha límite para todo lo que nosotros pidamos de préstamo, entonces, pues vaya, Dios siempre se preocupó por eso, fue por eso que puso eso del arreglano de los 7 años, entonces, sí, me quedo con eso de que la administración no solamente para nosotros los administradores, los contadores, así, es para todos, realmente, que es algo que debería estar en nuestro estilo de vida día a día, como tal. Ok. Ariel, bueno, recalcando algo de que Brenda dijo, pues yo aconsejaría el poder acercarse y tener un conocimiento apropiado sobre la educación financiera, porque realmente, pues esto es muy importante para nuestra vida, así más uno que es empleado o empieza a tener ingresos, pues tener un presupuesto, ¿no? Y no gastar más de lo que uno no tiene, porque es ahí cuando uno empieza a gastar y empieza a sacar tarjetas de crédito, todo eso, pues uno, pues le gusta, ¿no? El gastar, y es ahí donde, si uno no saca un presupuesto, nada de eso, pues uno gasta a lo tonto y es ahí donde tú dices, wow, gasté más de lo que son mis ingresos y de ahí, pues claro, no dejando la parte cristiana, es pues todos esos ingresos que tú tienes, pues dar el diezmo, ¿no? Porque a veces Dios nos bendice más dando el diezmo que de un salario y es ahí donde uno pues se da cuenta que el rendimiento es muy grande, ¿no? Al tú entregar el diez por ciento de lo que le corresponde, ¿no? De ese ingreso que uno tuvo quincenal o mensual. Ok, pues bien, creo que lo que ustedes han dicho es bastante completo y a mí me gustaría cerrar con un par de ideas, aparte de lo que ustedes han dicho, recordar que somos administradores, ¿no? Lo hemos estado estudiando en esta lección de escuelas sabáticas, empezó, fueron los primeros temas, entonces que no olvidemos eso, ¿no? Que somos administradores, la importancia de lo que ustedes dijeron de organizarnos nosotros, pero yo quiero invitar a quien nos observa, a quien nos escucha, a desafiarlo, a que también aparte una pequeña parte para el beneficio de los demás, cuando compartimos las bendiciones también somos bendecidos y quizás de esa manera también nos dejamos de ver a nosotros y si aportamos a la necesidad de otros, somos fieles con lo que tenemos que darle a Dios que son los diezmos y las ofrendas y administramos bien nuestros recursos, seremos gratamente bendecidos. Así que, amigos, que Dios nos ayude para evitar caer en este estrés de las deudas, que aprendamos a vivir con lo que tenemos y que si tenemos que acceder a un crédito, lo hagamos con una conciencia clara de que ese crédito hay que pagarlo y que lo estamos haciendo con un propósito mayor, un propósito de bienestar para nuestra familia y que también no olvidemos que Dios se interesa en nuestras finanzas personales. Que Dios nos bendiga y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. ¡Gracias!